En fin, la pregunta que me hago a la luz de estos datos es ¿Qué lleva a personas de tan diferente condición a coincidir en el mismo bufete de abogados? Tal vez que se trata del quinto despacho de abogados en creación de sociedades offshore del mundo. Imaginad cómo era la sala de espera de Mosa Fonseca. Podría haberse dado allí la casualidad de que coincidieran la infanta Pilar de Borbón, el futbolista Leo Messi, el escritor Vargas Llosa, Borja Thyssen, el vicepresidente ruso Vladimir Putin. Ahí lo vemos. Yo no sé de qué hablarían, pero en cuanto Pilar de Borbón viera entrar al oso, seguro que le diría, has tenido suerte de que esté yo aquí y no mi hermano. Pero tengo más preguntas. ¿Qué lleva a personas de tan buena posición social y económica a crear una sociedad opaca con la que poder evadir impuestos? Estamos hablando de un asunto muy grave. Se calcula que en los paraísos fiscales se esconde más del 20% del PIB mundial. ¿Es avaricia? ¿Es un mal consejo de sus asesores? ¿O es que cuando van a una playa de Panamá no se fían de dejar su dinero debajo de la tumbona? Claro que también puede deberse a lo fácil que es crear una empresa offshore. Solo hacen falta 72 horas y 505 euros. Aproximadamente las horas laborales de una semana y el sueldo mensual de un joven español. Por otro lado, en los papeles de Panamá aparecen señalados varios jefes de Estado y primeros ministros. Ellos mejor que nadie deberían saber la importancia de que los ciudadanos paguen impuestos en su país. Bien, españoles, dicho todo esto, os animo a que vayáis todos a hacer la declaración de la renta con una gran sonrisa. Porque es la única oportunidad en la vida que vais a tener para poder decir ¡Soy mejor que Messi! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.